Ser criado por un jardín me enseñó lo valioso que es cuidar la tierra, nuestro ambiente y nuestro planeta. En un pequeño espacio como este, se pueden criar plantas que dan alimento y medicina, flores para polinizadores, arbustos y árboles que nos cuidan y proveen bienestar. Hoy está probado que cuando crecemos en contacto regular y positivo con la naturaleza, ella cría en nosotros compromiso por la vida. Esa es la misión de ANIA. ANIA es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión emparentar a las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza y empoderarlos como agentes de cambio para el desarrollo sostenible. Una de estas iniciativas se llama TINI, a través de la cual se entrega un espacio de tierra a niñas, niños y jóvenes, donde ahí ellos crían la vida y la biodiversidad, generando bienestar para ellos mismos, las demás personas y la naturaleza. Y hoy hay más de 3 millones de niñas, niños y jóvenes que están cuidando y transformando más de 2 millones de metros cuadrados desde su hogar, escuela y comunidad. Soy Joaquín Leía Oresoli y hace 23 años fundé ANIA, la Asociación para la Niñez y su Ambiente. Cruzada de Valores somos Grau. Entre más tripulantes con los valores de Grau tengamos, mejor Perú seremos.